Música En tu sueño pues iría que serás luz y piel El espacio donde el alimento de tu piel que escondar La fuerza que me mete dentro para recomenzar Y tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida no te viene en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte Mira, no tengas miedo sin duda Que tú seas mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vida te dé Para tu tranquilidad te tienes en tus manos Para mi debilidad la vida eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que tienes a mi vida y que me das la luz De ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi corazón Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida no perdiera en un instante Que no viene de ti Para amar después de amarte Mira, no tengas miedo, sin duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo, sin duda Que tú serás mi mujer